Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de The Click Boss, el podcast donde hablaremos de todo lo que necesitas para tener un negocio de fotografía rentable y exitoso, pero también conversaremos de las experiencias que se viven detrás del lente. Porque hoy tengo unas historias muy especiales y retadoras que quiero compartir contigo. En este episodio revelaré cuatro de los errores más significativos que he cometido en mi negocio de fotografía. Así que si quieres, búscate un popcorn, una bebida y prepárate para aprender de mis tropiezos y descubrir cómo evitar cometerlos tú. Pero antes de sumergirnos en estas anécdotas, quiero recordarte que si te apasiona la fotografía y deseas mejorar tus habilidades, este es el podcast adecuado para ti. Así que quiero que te unas a lispinto.net diagonal podcast para que puedas estar al tanto de todos los episodios que voy a subir semana a semana. Y además te voy a mandar contenido gratuito. No te lo pierdas, lispinto.net diagonal tips. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con estas historias. Estas historias que hoy día puedo decir, las cuento y sonrío. No lloro, ni me traumo, ni me estreso como cuando me pasaron en realidad. Porque créeme que fueron bastante dramáticas. O sea, para mí lo fueron. Así que bueno, espero que cuando las escuches, analices cómo te hacen sentir si pensaras que eso te llegara a pasar a ti. O si te llegó a pasar, puede que me entiendas muchísimo mejor. Pero es importante que te pongas en mis zapatos. Que imagines que tú eres la persona que tuvo que pasar por estas cosas. Y ya después analices cómo te hubieras hecho para solucionarlo. Porque quiero que esto más allá de que sea un episodio de bochinche, como decimos aquí en Panamá, de chismes. Quiero que sea un episodio en el que tú salgas con lecciones y con herramientas para saber cómo afrontar estos miedos. Estos miedos que muchas veces nos frenan de hacer cosas. Porque ojo, no quiero que ahora tú después de escucharme decir todas estas cosas, digas. No, 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 mejor no me dedico a la fotografía porque si me llega a pasar esto. Y luego los clientes van a hablar mal de mí. Y luego después nadie me va a contratar. Calma, pueblo, calma. Primero vamos a escuchar todo. Quiero que también escuches cómo yo logré solucionar estas cosas. Te estoy haciendo spoiler porque al final los errores que cometí, la mayoría tuvieron final feliz. Unos más complicados que otros, pero eventualmente fueron felices. Así que vamos a empezar de una vez. El primer error que quiero compartir contigo es cuando me equivoqué de fecha de una boda. Necesito como un DJ aquí conmigo que me ponga como música de emoción cuando cuento este tipo de cosas. Pero en fin, imagínate que estás en tu cama, durmiendo, tranquilito, así que abrazadito a tu sábana, sumamente cómodo, pensando en lo bonito que va a ser ese día. Cuando recibes una llamada a eso de las seis y media de la mañana y te levantas totalmente asustado. Porque, o sea, ¿quién recibe una llamada a las seis y media de la mañana? Y yo contesto, aló, con voz como que, yo llevo despierta una hora, aunque sean las seis y media de la mañana. Y me dice una chica que era como la intermediaria de la contratación y era con quien yo había coordinado todo. No era la wedding planner, era amiga de la novia. Me dice, hola Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Y yo, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Vienes aquí esperándote. Y yo, ah. O sea, imagínate cuando me dice eso. Esperándote. Y yo, ¿cómo va a ser? Yo, pero sí, si la boda, yo voy a ir a la boda. Y me dice, sí, la boda es hoy. Y yo, no, la boda es mañana. Me dice, no, 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 aquí estamos todos ya preparándonos. Voy a hacer un alto aquí porque vas a decir, ¿quién se prepara a las seis de la mañana? Era una boda china. Las bodas chinas inician muy temprano y por esa razón yo tengo que estar cubriendo desde las seis y media, siete de la mañana para poder cubrir el arreglo. Son coberturas de 18 horas normalmente. Entonces, cuando esta persona me dice eso, yo pelé los ojos, ya las lágrimas estaban empezando a salir solamente que yo no decía nada. Y yo comencé a como hiperventilar y yo, ok, no te preocupes, yo voy para allá, ya yo voy a salir, ya yo voy a preparar todo. Y yo digo, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una boda, yo preparo las cosas con anticipación, pero para mí ese día no había boda. Para mí la boda era el día siguiente y ese día yo iba a preparar el equipo, cargar las baterías, dejarlo todo listo. Y yo no tenía las cámaras organizadas. Sí tenía las cosas cargadas, normalmente yo cargo todas las cosas después de una producción, pero no lo tenía organizado, no lo tenía dividido. Pero más allá de eso, es que no solamente yo no estaba lista, sino que también nadie de mi equipo. Y en ese entonces yo tenía una empresa de video, Lockistar Media, y también habían contratado el video. Y resulta que mi equipo de trabajo de video estaba como a cuatro horas de la capital, porque estaban haciendo otra cobertura por las que habían sido contratados, porque según mi agenda y según casi prácticamente todo, la fecha de la boda era el día siguiente. Y de nuevo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Qué pasa? Cuando se hizo la contratación inicial, la fecha era el miércoles, no el martes. Y otro paréntesis dentro de paréntesis, las bodas chinas pasan en días de semana. Es muy, muy, muy común. Pero en medio de la coordinación, se cambió la fecha del martes, pero en ese documento donde estaba todo guardado, no se cambió. Sí lo decía el contrato, así que yo estaba jodida. Y sorry por la palabra, pero no tengo otra forma de describirlo, porque no tenía defensa alguna. Me comencé a arreglar como pude, sin maquillaje, que para mí, o sea, ir bien arreglado a una boda es un must, pero yo decía, ok, todos se están arreglando. Ya luego, cuando hay una pausa en el medio, porque en las bodas chinas hay como una especie de pausa, luego yo voy a mi casa, me cambio y me arreglo mejor. Comencé a despertar a medio equipo de trabajo a las seis y media de la mañana para ver quién me podía resolver, para ver quién me podía ayudar para poder llegar a la casa de los novios. Para hacer el cuento un poco más corto, porque tengo otros errores que comentar, yo llegué a la casa de la novia a eso de las ocho de la mañana. Fue lo más rápido que pude llegar, porque no solamente era salir en el carro y listo, sino que tenía que cargar el equipo conmigo, agarrar las maletas, cambiarme y era hora pico de tráfico. Rush hour, no sé cómo lo dirás en tu país, pero estaba sumamente atascado. Si yo hubiera sabido que la boda era ese día, yo me iba a despertar mucho más temprano y salía desde las cinco y media de la mañana, pero este no era el caso. Y yo quería como hacer, como dividir el océano de carros que había y ponerlos uno al lado del otro, como en Bruce Almighty. Y yo, por favor, quédense que tengo que llegar a una boda, por favor. La cosa es que cuando llegué, yo iba con las lágrimas secadas, pero obviamente se notaba. Y la chica, que fue la que me llamó, me dijo, Lizy, ¿qué te pasó? Y yo, no, para nada, es que yo tenía notado que la boda era mañana. Bueno, no pasa nada. Yo en mi caso, cuando yo llegué, realmente nada más me había perdido de una cosita leve, pero yo pude hacer la cobertura bien del arreglo. Esa parte a mí me tranquilizó bastante. La cosa es que lo que más me sorprendió, por el motivo me pareció bastante emotivo, es que cuando yo llegué a la casa de la novia y cuando estaba en contacto con la gente que iba para la casa del novio, me sobraba gente. O sea, me sobraban camarógrafos y fotógrafos. Y esta parte lo digo con mucha emoción y me pongo las manos en el pecho incluso de agradecimiento porque llamé a mis amigos, llamé a mis colegas, porque muchos de ellos, o sea, tienen sus empresas por su cuenta. Y los levanté a las 6 de la mañana un martes y salieron a rescatarme. O sea, tuve gente de más que incluso me dijeron que bueno, ¿ahora cómo hacemos? Yo, ok, tú sí te puedes ir. Bueno, tú gracias por venir. Me quedo con estas personas. Porque llegaron a asistirme. Y en ese momento me sentí realmente agradecida. Estaba muy, muy estresada. Pero ya después, mucho tiempo después, como ahora, evaluando todas estas cosas, me doy cuenta de lo bonito y de la amistad que se puede generar en una carrera como esta. A pesar de que existe mucha competencia, a pesar de que existen muchas historias de recelo, de envidia, sí hay personas que están dispuestas a ayudarse, aunque ni siquiera trabajen en la misma empresa. Y eso a mí me dio mucha satisfacción. Ya cuando mi equipo de video se enteró, obviamente también viajaron y llegaron ya más para la mitad de la cobertura, considerando que es una cobertura de 17 horas. La mañana fue cubierta por la gente que me ayudó a reemplazar y ya entonces pude trabajar con mi equipo de forma regular. Todo quedó bien, la cobertura quedó bien. Solamente faltaba una parte del arreglo del novio que se hizo como el fake, así como de mentirita. Y listo, pero todo se pudo cubrir y los clientes quedaron bien. Pero obviamente, esa reputación preocupa. O sea, además, aprendí la importancia de tener double check, triple check, todas las veces check que se pueda para asegurarme de verificar bien los detalles y de tener comunicación clara con todas las personas involucradas con la boda. Así que, fin a feliz de la primera historia de terror. Pero sí, ponte a mis zapatos y imagínate recibir una llamada como esa. Fue mucho más larga la historia de lo que lo conté, pero ahí te vas a poder hacer una muy buena idea. Segundo error. Segundo error, y este fue uno que me costó caro, hablando de dinero. Fue cuando se dañó mi disco duro con una boda que no había finalizado. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a meterme en el mundo de las bodas, tenía muchísimas, muchísimas bodas, las memorias a veces no me rendían, ¿ok? Yo sentía como que, ok, ya terminé de hacer esta boda, entonces las paso al disco duro, las borro y las uso para la siguiente boda. Entonces, la cosa es que yo estaba cubriendo una boda y en ese entonces mis papás me ayudaban muchísimo con toda la parte de posprocesado, conocían a los clientes, me ayudaban a hacer como organización de las memorias. En verdad me apoyaron muchísimo y siempre se los voy a agradecer, pero eso es un cuento para otro podcast. Vamos a seguir con la historia de terror. Yo estaba cubriendo una boda, la boda era, sí, estaba de noche. Esto pasa así como bien tétrico. La cosa es que estaba de noche y me llama mi mamá para decirme que dónde estaban las fotos de X novia. Vamos a ponerle Gabriela. Vamos a decir que Gabriela pasó una semana antes de la boda que yo estaba cubriendo. Me dice, ¿dónde están las fotos de Gabriela? Yo, están en el disco duro. Están ahí, yo las copié. Ya yo saqué, hice el slideshow. Ahí están las fotos. Liz, el disco duro no está funcionando. El disco duro no abre. Estamos intentándolo y no abre. Parece que Gabriela estaba pidiendo fotos para una publicación y ellos querían enviarla para poder ayudarme mientras que yo estaba trabajando y no abría. Y yo, uy, bueno, bueno, vamos a probar después con otros cables, con otras cosas para ver si así sí funciona. Y para decirte, ¿cuánto corto? Nunca funcionó el disco duro. Nunca. Yo estaba en shock porque yo no había terminado de trabajar esa boda. Yo había sacado, como dije, un slideshow. El slideshow yo lo produzco con mis fotos favoritas de la boda que son alrededor de unas 150 para que quepan dentro de una canción de 3 minutos. La cosa es que esas fotos sí estaban disponibles porque no las había guardado en el disco duro. Entonces, antes de decirle la noticia a la novia, comenzamos a averiguar formas de poder recuperar ese disco duro. Y tuvimos que mandar el disco duro incluso al extranjero. Y digo, tuvimos porque mis papás estaban tratando de ayudarme, pero eso fue una tensión en la casa horrible. porque cómo era posible de que esas fotos no se hubieran copiado, de que el disco duro se hubiera dañado de esa manera, de que no se hubiera hecho un backup. Entonces, se mandó a Estados Unidos a una empresa que es súper experta en discos duros. Tuve que pagar mil y tanto, casi dos mil, yo creo, dólares americanos para poder que lo revisaran sin seguridad de que pudieran arreglarlo. Porque, en verdad, hay veces que no se puede, eso es algo mecánico. Y ellos me dijeron como que ese disco duro mínimo alguien lo hubiera estrellado contra el piso y se hubiera roto en pedacitos. Que ese era como el diagnóstico en palabras más suaves. En palabras más coloquiales. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había perdido ese dinero y de que había perdido las fotos de la boda. Y me tocó enfrentarme a la novia. Hablé con la novia. Obviamente se enojó mucho. Estaba muy decepcionada porque incluso ella me había contratado dos veces antes. Y dijo que como esto era posible, yo le dije, mira, yo te voy a solucionar. Yo conseguí hacer un álbum de bodas. Le dije primero que no le iba a cobrar nada de lo que faltaba de los pagos de la boda. Dos, que le iba a hacer un álbum. Que sí iba a sacar el álbum con las fotos que yo había sacado favoritas para el slideshow. Pero además, gracias a que yo había cargado las fotos en el Lightroom, la memoria virtual me permitía todavía visualizar algunas de las fotos. Bastantes, en verdad. Y yo comencé a hacer captura de pantalla de casi todas esas fotos. Obviamente la calidad no era igual. Pero en el álbum, al comprimirlas un poquito o achicarlas, se veían bien. Entonces yo logré hacerle el álbum. Obviamente ella estaba bastante triste, estaba bastante decepcionada de lo que había pasado. Pero para que veas que esta historia incluso tiene un final mucho más feliz. Meses más tarde me escribió, y yo asustaba porque yo, que ay, no puede ser. ¿Qué me va a decir ahora? Pues me dijo que ella quería contratarme de nuevo. O sea, yo quedé en shock cuando yo leí eso. O sea, literalmente me acuerdo y dije, wow. Me dijo, yo sé la calidad que tú tienes, yo sé lo profesional que tú eres y qué errores le pasan a muchos. Yo quiero contratarte de nuevo para que me hagas una posboda con mi esposo. Entonces yo realmente, cuando ella me dijo eso, fue como que, wow. Y quiero que esto a ti te quede en enseñanza para que te des cuenta que a veces estos temores que nosotros tenemos, que nos frenan, también tienen solución. O sea, de que si llega a pasar algún problema, algún error, algún miedo, se vuelve realidad, se puede llegar a tener un final feliz. No con todos, obviamente, hay casos y hay casos. Pero si tú das lo mejor de ti, puedes tener un final feliz como este. Y en efecto, le hice una sesión posboda y ella me abrazó y me agradeció muchísimo y estaba súper feliz y ellos hasta me han invitado a que cuando vaya a su país que les avise para poder reunirnos. O sea, son cosas que te enseñan de que, ok, tienes que ver cómo solucionar esos temas, pero que no todo está perdido. Y una de las cosas es que me di cuenta que es muy importante. No solo es importante, es necesario realizar copias de seguridad regularmente. Desde entonces, he implementado un sistema riguroso de almacenamiento y respaldo de datos para garantizar que nunca vuelva a pasar y desde entonces nunca me ha vuelto a pasar porque definitivamente que le presté muchísima, muchísima atención. En otro episodio podemos también hablar de ese tema. Y muy seguramente no vamos a demorar en hablar de ese tema de backups porque es sumamente interesante y de vital importancia si quieres tener un negocio de fotografía exitoso. El tercer error me ocurrió en una sesión de fotos. Este es un poco más corto pero es igual de gracioso, digamos. Y es que estaba llegando a una sesión de fotos en un lugar que queda como 45 minutos de la ciudad. Yo iba toda emocionada, el clima todo precioso, era como una pareja y yo llegamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada. Incluso me acuerdo que yo había llegado antes y me tocó esperar. Pero yo como que bueno, espero en el aire acondicionado, escuchando música, hablando con mis asistentes. Nos bajamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. Y comienzo a armar el equipo y comienzo a buscar y comienzo a buscar y sigo buscando y cada vez buscaba con los ojos más abiertos para ver si era que no veía bien. Pero no, estaba viendo bien. Estaba viendo que no había llevado mi cámara. Imagínate cómo me sentía al darme cuenta de que había dejado mi herramienta más importante en la casa a 45 minutos de mi casa. Fue una lección dura sobre la importancia de la preparación y de revisar mi equipo antes de salir. Aparte de que, obviamente, al decirle a mis papás que por favor me llevaran la cámara, hubo un regaño detrás porque ¿cómo así que tú te vas a trabajar sin llevarte tu cámara? Ay, fue horrible. Pero el decirle a los clientes que me tenían que esperar un ratito porque se me había quedado la cámara y que ya me le iban a traer realmente fue vergonzoso. O sea, fue muy vergonzoso porque era como que estábamos todos listos pero yo no tenía cómo trabajar. Fue algo que realmente no le deseó a nadie así que por favor todos hagan checklist. Lo digo porque he escuchado de cuentos no he sido la única por lo menos. Eso me da como un poquito de satisfacción de vergüenza. Pero para evitar que nos pase por favor hagamos checklist. Haz una lista de verificación y un protocolo para asegurarte de que siempre tengas todo lo necesario antes de irte. Y si vas con asistente haz que esa persona también revise las cosas antes de salir de la casa porque si no vas a estar en apuros. Porque también cuentos como este tengo pero de cosas un poquito más tontas o sea como memorias o un transmisor o cosas que uno puede trabajar con lo que llevó o que puede resolver en el camino que puedes comprar algo cerca pero sí mejor es revisar lo más que puedas. Y por último pero no menos importante este es un error que creo que todo fotógrafo en algún momento cometió y es que cometí el error de no cobrar antes de ir a cubrir un evento. ¿Y por qué digo antes de cubrir el evento? Porque yo antes me acostumbraba a cobrar cuando entregaba las fotos. Para mí eso era lo normal. Hasta que me di cuenta y otros colegas también me comentaron que ya tenía más tiempo en el negocio que yo Liz si tú cubres bodas casi todos los proveedores de bodas cobran todo antes del día de la boda el DJ los decoradores los planners el hotel prácticamente o sea cobran la gran mayoría antes de la boda son muy 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 pocos los que terminan de cobrar días después o semanas después prácticamente nadie. Entonces ¿qué pasó? Yo fui a cubrir un 15 años doble nunca lo voy a olvidar que no se oiga el resentimiento de mis palabras porque porque fue el día de mi cumpleaños es y ha sido y será la única vez que trabajé en mi cumpleaños. ¿Qué pasa? Hice buena relación con las chicas eran unas mellas sí mellas o gemelas no recuerdo bien pero eran dos hermanas y eran 15 años doble y había hecho excelente relación con ellas y os dije claro que si no importa que sea mi cumpleaños yo voy a trabajar por ustedes ese día pero confié demasiado en la buena voluntad de las personas y me encontré en la situación incómoda de tener que perseguir para que me pagaran y nunca lo hicieron nunca yo nunca entregue las fotos porque obviamente mi cláusula estipulaba que yo entregaba contra pago o sea tú me pagas yo te entrego las llamé a la mamá a las niñas las contacté por facebook escribí por todas partes realmente podía tomar acción legal no recuerdo en estos momentos porque no lo hice pero fue hace muchos muchos años pero a mí me dolió si por casualidad de la vida alguna de estas personas me está escuchando que sepa que realmente me dolió ok porque o sea yo fui con la mejor de las voluntades la mejor de las energías o sea si había un problema de pago bastaba con decirme lo Liz mira te podemos pagar de poquito o se pueden hacer unos arreglos y ya después eventualmente te vamos pagando claro que sí hablando se entiende la gente pero a mí realmente lo que más me molestó es que se perdieran de la faz de la tierra entonces al final ni siquiera tuvieron las fotos me hiciste trabajar por el gusto yo fui a trabajar en un cumpleaños en una fiesta tú no viste las fotos yo no recibí el pago realmente perdimos el tiempo en ambas formas pero bueno gracias a eso ahora siempre establezco acuerdos claros de que el pago es por adelantado y políticas de cancelación para evitar malos entendidos y pérdidas económicas así que si tú eres de los que hacía como yo que cobraba después del evento cuando entregas las fotos te recomiendo que por lo menos el 80% lo hayas cobrado antes de que se realice el evento si todavía no te atreves a hacer el cambio a cobrar todo antes del evento porque créeme que vas a poder respirar más en paz tener menos rabia y disfrutar más de lo que haces y que si te pasa como a mí que se perdieron los clientes y luego no te querían contestar ya por lo menos tienes todos los gastos cubiertos e incluso una ganancia así que ahí lo tienes estos son algunos de los errores que he cometido en mi negocio de fotografía obviamente he cometido varios más pero quería compartirte algunos que todavía el sol de hoy después de años y años y años siguen generando angustia cuando los recuerdo pero bueno espero que hayas aprendido tanto como yo de estas experiencias que te pongas en mis zapatos para ver como tú reaccionarías y que sepas ahora cómo evitar que estas cosas te pasen y no tengas que contar historias de terror dentro de unos años recuerda que la fotografía es un camino lleno de desafíos pero también de mucha satisfacción y crecimiento personal estas cosas a mí me ayudaron a crecer no solamente como persona sino también como fotógrafa como doña de un negocio como emprendedora en todos los aspectos así que lo que no mata enseña no sé si es así el dicho creo que es lo que no mata fuerzas te da bueno en ambos casos aplica así que si te ha gustado este episodio y deseas más contenido como este así de útil y entretenido no olvides suscribirte a Beclicboss entrando a lispinto.net diagonal podcast y compártelo con otros amantes de la fotografía para que nos sigamos ayudando entre todos esto ha sido todo por hoy así que te espero en el próximo episodio chaito